Nuestro país está pasando por uno de los momentos más difíciles, protestas y manifestaciones que han dejado de ser políticas y han pasado a ser actos de violencia dura y pura, donde estas personas, sin medir consecuencias, han destrozado todo a su paso. ¡Oye, oye, oye, ratero! Desde la detención de Pedro Castillo, diversos grupos salen a protestar, no solo en Lima, también en diversas provincias de nuestro país, pidiendo su liberación, pidiendo el cierre del Congreso y hasta nuevas elecciones lo más antes posible. Pero ninguna ha sido una manifestación pacífica. Manifestantes, el canal, se han bajado toda la puerta del canal. Ya vimos lo que ha pasado con medios de comunicación como Panamericana, América y la móvil de Radio Exitosa. En provincia, este grupo de personas pasan por las calles amenazando, llenando de miedo a pobladores y le piden salir a las calles. Le invitamos pacíficamente a tomarse esta causa. Si mañana vemos caminando en las calles, si mañana no participan, si mañana están mirando de sus casas, tendrán las consecuencias. En Abancay, los disturbios llevaron varios destrozos en instituciones, como la Corte Superior y el Banco de la Nación. Además, este grupo de vándalos prendió fuego a las calles, atemorizando a los pobladores. En Cusco, otro grupo de manifestantes atacó el canal CTC, invadiendo sus instalaciones. Pero eso no fue todo. En la misma plaza de armas de esta ciudad, que vive del turismo, los manifestantes atacaron negocios y hasta saquearon una joyería. Todos estos actos no tienen nada de protesta pacífica. Más bien, junta a mucha gente de Malvivir, que con el rostro cubierto, solo se dedican a delinquir y saquear. Así lo hicieron en una tienda de una operadora telefónica, robándose los equipos. Se han llevado todos los equipos, se han llevado todos los equipos de la exhibición. Se han llevado... Han saqueado la IVE. Ha venido un grupo de aproximadamente 300 personas. También en Arequipa, estos desadaptados invadieron la fábrica la IVE, llevándose productos de la empresa, para luego incendiar el lugar. Provincias como Ica, Huánuco y Puno, tienen bloqueadas las carreteras, donde queman llantas y tienen a la población atemorizada. Aquí en Lima, estos delincuentes, camuflados como manifestantes, destrozaron la estación del Metropolitano, del Girón de la Unión. Las cámaras de seguridad muestran que con piedras y palos, rompieron todos los vidrios. maleantes que no temen agredir a policías, como este chico de 23 años, que lanzó piedras a un patrullero, fue capturado y ahora está detenido. Esta ola de violencia ha hecho que aeropuertos, negocios, empresas, instituciones del Estado, colegios, tengan que parar sus actividades, para salvaguardar la seguridad de sus empleados y alumnos. En una semana de protestas, desgraciadamente, siete civiles han perdido la vida y más de 100 policías están heridos. Dos de los fallecidos son menores de edad. El Ministerio de Economía estipula que las pérdidas serían de hasta 100 millones de soles diarios desde que empezaron las manifestaciones. Un golpe duro para la economía de nuestro país que vive en este momento en incertidumbre, donde los más afectados son los pobladores que lo único que quieren es poder vivir en paz. Se han atacado centros neurálgicos importantes, se han atacado fábricas de alimentos, se ha atacado camisea, se han atacado aeropuertos, se han atacado tantos bienes públicos como privados, se intenta, mejor dicho, esta izquierda rojimia, esta izquierda terruca, porque es lo que es, hay que llamarlo por su nombre, esta izquierda que tiene indicativos de que son miembros del Movadef, gente remanente de Sendero Luminoso, la que está promoviendo desestabilizar al país mediante la violencia. ¿Para qué? ¿Para que todos tengamos que irnos hacia una asamblea constituyente? Recordemos que parte de la campaña electoral de Castillo fue promover una asamblea constituyente y eso mismo era el discurso de Perú Libre. ¿Quiénes estaban en Perú Libre? Estaba Bermejo, estaba la misma presidenta actual, Dina Boluarte. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo para actuar y acabar con esta violencia? ¿Por qué se ha dejado crecer la violencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que nosotros queremos, a lo que queremos una respuesta. Este gobierno ha estado blando, salía nuestra presidenta a decir, ¡Ay, pobrecito el presidente, yo no estoy peleada con él! ¿Por qué mis, mis, mis areapurimeños? ¿Por qué me atacan a mí, a su paisana? ¿El país necesita eso? El país necesita que se le ponga orden. El país necesita realmente un hilo conductor, un liderazgo que pare con eso. Yo digo, un nuevo presidente que tiene a las Fuerzas Armadas, que tiene a una policía, ¿no puede controlar a estos vándalos e insurgentes? ¿Es que lo único que quieren es desestabilizar el estado de democracia en el que nos encontramos? ¡Por favor! ¿Cómo es posible que el presidente Castillo, el ex presidente Castillo, siga recibiendo gente en la DINOES? 139 visitas en 5 días de encierro. Él parece que tuviera una agencia de relaciones públicas dentro de DINOES. Todos entran, entran y salen llevando y sacando mensajes, y mensajes de insubordinación, mensajes de este tipo. Eso es lo que ha fomentado Castillo desde su encierro. O sea, ahora desde su encierro, dirige más que cuando estaba en Palacio de Gobierno. ¿Quién le permite esto? ¿Por qué se le permite?